No, no, ese nos robaron mal, un choreo, hermoso choreo, entonces encima de que nos están choreando, el tipo muy claro me dijo, andá que son horribles, y yo le digo, pero vos quien te comí, el zapallo. Aparte ya de lo cruzado que estás, me imagino. Yo me cruzo, me cruzo, sí, me cruzo. Si encima te colaboran con eso. Pero no soy de falta del respeto, siempre me puedo cruzar, te puedo decir algo, pero no me esperaba que me digan, andá que son horribles. La autoridad. La autoridad. ¿Terminaste expulsado? Terminé expulsado después del partido. Está la imagen, ¿eh? Sí, sí, pues lo fui a buscar. Ah, ¿la tenemos? A ver. Ahí está. Ah, pero te lo querías comer bien. Sí, lo quería que ahora tomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, le fui a hablar, pero él te expulsa, como tomó todo el partido mal, también te expulsa, porque yo no le dije nada, ni lo insulté. Uy, está re caliente. Después de que me expulsó, sí, en el entretiempo me dijo que éramos horribles. Sí. ¿Y el árbitro? Y alguien llegó con el chocerral horro. Y el árbitro, el Niña, lo dijo, empiecen a jugar un poquito. Así no se puede jugar. ¿Quién era el árbitro? Sí, le mandamos un saludo. ¿Quién era? Lo querés buscar. Sí, me quedó, me quedó. Ahora estoy repitiendo y me acuerdo de todo. Escuchame la cosa. Me vas a defender a mí. Tengo una sola expulsión en toda mi carrera, que es esa. Bueno, después me expulsaron contra el Inter en Atalanta. Pero es otro país. Pero tenés que ver la jugada, que no era rota. Igual es hermoso contarme, me pusieron contra el Inter, yo también lo contaría. Sí, por eso te la cuento. Pero escuchame, parece que... No soy boludo para contar la cosa. Muy bien. Se había dejado la barba griega ahí. ¿Qué pasó con el lujo? Es que me crece mal la barba, me crece una banda. Y nada, controlarla es un quilombo. Pero bueno. Ya están las barberías de hoy en día, están por suerte. Están por todos lados. Perdón, ¿y estabas con el tobillo roto ahí? No, no, no. Ese fue otro partido que me equivoqué. Ah, perdón. Una es la calentura esta.